El Poder Judicial en funciones. Don José María, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y usted, ¿qué opina sobre esto? Que algunos han interpretado como un auténtico atropello a la justicia y a la independencia de los jueces y a la separación de poderes. Pues, mire, me han pedido cuando conectaba que sea directo en las respuestas. Se lo digo en claridad, me parece una propuesta desoladora porque violenta gravemente principios muy elementales de la Constitución y violenta también de manera muy grave principios elementales del Tratado de la Unión Europea que nos permiten ser miembros de la Unión Europea. Don José María, ¿cuál es el sentir en estos momentos de los vocales del Poder Judicial actual en funciones después de conocer esta reforma que pretende perpetrar el Gobierno? Con los que yo he hablado, le puedo asegurar que el sentir común, insisto, con los que he hablado, alguna opinión ahora disonante, siempre hay alguna diferente, es de preocupación por la deriva que pueda generarse a partir de esta proposición de ley. Desde luego, el sentir común es de rechazo a esa propuesta, en la mayoría con los que he hablado. Bueno, explíquelo usted a nuestros espectadores, porque estamos hablando, los medios sobre todo, atropello a la justicia, ataque frontal a la separación de poderes, ataque a la independencia también del Poder Judicial, ¿cómo se explica todo esto para que nuestros espectadores sean conscientes de que esta reforma evidentemente podría dejar en manos del Gobierno también el control de los jueces? El Consejo General del Poder Judicial no es un producto genuino exclusivo español, muchísimo menos. Es un órgano de Gobierno del Poder Judicial que cuenta con muchos ejemplos en países de la Unión Europea. En todos ellos, en todos, en los que los jueces también se integran como parte del órgano de Gobierno, salvo en España y salvo en Polonia, los jueces son nombrados por los propios jueces. Esa es la previsión del artículo 122 de la Constitución. Por eso, cuando el artículo 122 de la Constitución dice que de los 20 miembros, 8 serán juristas elegidos por tres quintos de las cámaras, cuando se refiere a los jueces, no alude a la mayoría parlamentaria, sencillamente porque el Parlamento no debía intervenir en ese nombramiento. Así fue en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980, y así se nombró el primer consejo que cumplió o que inició la andadura en España en el 80. En el 85, aprovechando un juego de palabras que ganó Fortuna, se interpretó que donde se decía que se nombraría a los jueces de entre los jueces, no necesariamente tenía que ser por los jueces. Entonces la ley adoptó la prevención y así lo acabó admitiendo el Tribunal Constitucional de hacerlo con la misma mayoría que se elegía al resto de los juristas, por tres quintos. ¿Qué supone la mayoría de tres quintos? La mayoría de tres quintos supone exigencia de consenso y asegura que no existirá una correlación automática entre el Parlamento, Gobierno, órgano de gobierno de los jueces. Si se establece un sistema de minoría o de mayoría simple o de una mayoría absoluta que no deja de ser una mayoría mínimamente cualificada, lo que sucede es que la mayoría parlamentaria que es susceptible, que es capaz de sostener al Gobierno, es también la que va a designar a los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial. Si eso sucede, lo que ocurre es que se establece una correlación absoluta entre los tres poderes del Estado, desaparece la apariencia de neutralidad del órgano de gobierno que nombra los cargos judiciales, y si desaparece la apariencia de neutralidad del órgano de gobierno, desaparece también la apariencia de imparcialidad de los jueces nombrados. Claro, porque se dice que podrían nombrar los jueces afectos a la causa política. Claro, claro, claro. Son los mismos jueces que después tienen que ejercer el control del correcto funcionamiento del Gobierno. ¿Qué más se puede pensar que lo ejercen imparcialmente si la apariencia de neutralidad del órgano que los nombra no existe? Leo, señor Macías, Leo, en la portada de ABC de mañana, que ya me ha llegado, que el Consejo General del Poder Judicial se está planteando denunciar la barbaridad constitucional ante la Unión Europea. ¿Van ustedes a recurrir precisamente ante la Unión Europea si esto se materializa, si esto se perpetra? Bien, el Consejo General del Poder Judicial somos los miembros del órgano de gobierno. Lo que quiero decir es que las iniciativas que se adopten tienen que ser iniciativas consensuadas, adoptadas después de un proceso de debate y de deliberación que todavía no se ha producido. Lo que sí es cierto es que se han planteado iniciativas para que ese debate tenga lugar y que fruto de ese debate pueden surgir o pueden resultar diversas posibilidades de actuación. Una de ellas, y no precisamente la menos importante, es poner de manifiesto el estado de la situación ante las instituciones de la Unión Europea. Le insisto en cómo he empezado. Esta propuesta violenta nuestra Constitución, pero violenta también el derecho de la Unión Europea. La exigencia de independencia de los tribunales y de apariencia de neutralidad del órgano de gobierno es el sustento del principio de estado de derecho que está recogido en el artículo 2 del Tratado de la Unión. Si eso se viola, se viola también el derecho europeo. Y ahí las instituciones europeas tienen cosas que decir. Don José María, antes de llegar a la Unión Europea, hasta Bruselas, vamos a quedarnos en España. ¿Qué posibilidades habría de que el Tribunal Constitucional lo tumbara? Porque ya han avisado Vox, PP, Ciudadanos que van a recurrir ante el Constitucional. Hay jurisprudencia también de los años 80 en el Constitucional. Incluso los socios de Pedro Sánchez ya han dicho que no lo ven demasiado acertado, como en Más País Esquerra o el PNV. Mire, no solo hay jurisprudencia. Hay una afirmación muy precisa en la sentencia 108 de 1986 que, lamentablemente, tengo que decirlo así, es la misma sentencia que se cita en el preámbulo de la proposición de ley para justificarla. En la justificación de la proposición de ley se extraen dos frases de la sentencia para pretender decir que ahí está amparada la propuesta que se está realizando, cuando, en realidad, lo que dijo el Tribunal Constitucional en esa sentencia es que podía tolerarse que los vocales judiciales no fueran nombrados por los jueces, sino por el Parlamento, siempre que la mayoría que se exigiese para ese nombramiento fuera de tres quintos. El Tribunal Constitucional ya se ha manifestado en cuanto a cuáles son los mínimos que pueden permitir garantizar la neutralidad del órgano de gobierno, que pasa precisamente por los tres quintos. Rebajar esa mayoría es rebajar el estándar europeo y el estándar constitucional. Yo, sinceramente, creo, después de 30 años de dedicarme al derecho y al derecho público, que es imposible que esta propuesta de ley pase el cedazo del Tribunal Constitucional. O sea, estoy convencido de que un recurso de inconstitucionalidad acabaría con una sentencia que declarase la inconstitucionalidad de esta reforma. Claro. Bueno, con la brevedad que nos impone el tiempo, porque es muy interesante hablar con usted, señor Macías, pero tanto Marta como Manolo, Manuel Marín y Marta Gómez Montero, también quieren preguntarle. Brevedad en la medida de lo posible. Venga, rápido. Muy rápido. Bueno, más allá de que ya veríamos cuándo se pronunce el Tribunal Constitucional, yo comparto con usted sus argumentos y le voy a dar los argumentos del gobierno a ver qué le parece. Lo que nos cuentan desde la vicepresidencia del gobierno y además la señora Calvo, hoy en el Congreso, en conversación informal con los periodistas y sabe además que ella es catedrática de derecho constitucional, es que las mayorías que no blinde la Constitución se pueden modificar. Es decir, odian la sentencia del Tribunal Constitucional del 86. ¿Qué le parece ese argumento? Y luego, muy rápidamente, que no hayan dicho nada o que no digan nada los tres jueces que forman parte del gobierno. Vamos a ver. En cuanto a la primera cuestión es que la ha contestado usted al mismo tiempo que me ha formulado la pregunta. La Constitución no está recogiendo una mayoría porque sencillamente no está pensando en que las cámaras vayan a participar en el nombramiento de los jueces. Es a partir de una interpretación que se realiza en una sentencia del Tribunal Constitucional que eso se considera viable. Pero es esa misma sentencia la que establece las limitaciones, incluida la de la mayoría. Y la sentencia no se puede expresar con mayor claridad. De hecho, esa interpretación es la misma que se incorpora al derecho de la Unión Europea por las instituciones de la Unión Europea. Por eso Polonia está en la situación en la que está. Y la propuesta que se contiene en esa proposición es copia exacta de lo que se ha propuesto en Polonia y que está siendo perseguido por las instituciones de la Unión. Interesante. En cuanto a lo que me dice usted sobre el planteamiento de los tres jueces que en estos momentos están en el gobierno, yo creo que tendría que preguntárselo a ellos. Estoy sinceramente convencido de que no lo están pasando nada bien. Yo no lo pasaría nada bien siendo juez también como lo soy, aunque no esté en ejercicio si me diera en esa situación. Bueno, del señor Campo tengo dudas. De Margarita Robles, no. Pero del señor Campo sí tengo dudas de que lo esté pasando mal. A ver, Manuel Marín. ¿Qué tal? Como ya has respondido. Yo también. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Macías. Estamos asistiendo a un relato político según el cual el bloqueo, bloqueo de la renovación del Consejo se debe a una irresponsabilidad histórica, antidemocrática de la oposición, en este caso del Partido Popular. ¿Esto es la primera vez que ocurre? ¿O en el pasado ha habido casos en los que, por ejemplo, el Partido Socialista, estando en la oposición, ha vetado, ha aplazado, ha paralizado o ha impedido renovaciones del Consejo o del Tribunal Constitucional? Es que parece como que esto no ha ocurrido nunca en 40 años y me da la sensación de que ha ocurrido más veces y no precisamente por culpa del Partido Popular. Sí, no, esto no es la primera vez que sucede y en alguna de ellas, vamos, yo tengo muy presente, por ejemplo, la incorporación del magistrado Hernando y del magistrado Enrique López al Tribunal Constitucional. se pudo producir después de años de negociación, al menos dos años de negociación, hasta que se pudo llevar a cabo la renovación del órgano constitucional. Esto también le indico, se lo digo, sin pretender justificar en absoluto las posturas de una parte o de otra. Que a estas alturas no se haya producido la renovación del órgano de gobierno, el propio Tribunal Constitucional ya tiene cuatro de sus plazas en momentos de renovación y tampoco se ha producido. Créame que lo considero un hecho grave y una anomalía constitucional. Ahora bien, también entiendo que una negociación no es algo simple, sobre todo cuando se tienen que conseguir consensos importantes, pero que más allá de cuáles sean las dificultades en superar un conflicto constitucional, la única manera en como no se puede superar un conflicto constitucional es pasando por encima de la Constitución. Si se rompen las reglas de juego, entonces ya donde podamos acabar en la solución de los conflictos no lo sabemos. Don José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, le agradecemos su presencia y sus opiniones en el Cascabel. Gracias y buenas noches.